En este camino en que Jesús está subiendo a Jerusalén para ser entregado, sigue mostrándose lo que Él ha venido a hacer. Dice Jesús en el Evangelio, en un momento, yo he venido para un juicio, para que los que no ven, vean, para que los ciegos vean. Fijaros, en la primera lectura escuchábamos estas palabras tan preciosas. Habéis gustado que bueno es el Señor. Antes erais no compadecidos, ahora sois objeto de compasión, compadecidos. Apartaos de los bajos deseos que combaten contra el alma. Que vuestra conducta entre los gentiles sea buena, para que fijándose en vuestras obras den gloria a Dios el día del juicio. El Señor os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Os llamó a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. A dar testimonio de las buenas obras que Dios ha hecho con vosotros. Mira, todo esto que escuchamos en la primera lectura de San Pedro es lo que vemos significado en el encuentro de Jesús con el ciego. Este paso de las tinieblas a la luz. Este paso de ser no compadecido a ser compadecido. El grito de Bartimeo, ten compasión de mí. Este gustar lo bueno que es el Señor. Este progresar en la salvación. El ciego que lo sigue por el camino. Entonces, anunciar las proezas del Señor. Mirad, es muy importante poder entrar en el Evangelio de hoy, poder descubrir que la palabra de San Pedro, del Señor a través de San Pedro, se cumple también en nosotros. Y es que fijaros, este hombre es un mendigo ciego. Pero además es un mendigo ciego que tiene un nombre. Es conocido por el nombre de su padre, Bartimeo, el hijo de Timeo. O sea, está pasando Jesús fuera de la ciudad de Jericó, una ciudad rica, una ciudad que era una ciudad de mucho comercio. Y en las afueras, al borde del camino, sentado en el suelo, en la cuneta de la vida, está este hombre. Que lo conocen por su padre. Es decir, que en teoría su padre es alguien conocido. Sería alguien que podría hacerse cargo de él, pero él está viviendo como mendigo. Y además está ciego, no puede ver. Esta es la situación de todo hombre, esta es la situación de todo hombre que no tiene a Dios en su vida. Y esta es la situación de cada uno de nosotros cuando nos apartamos del Señor. Teniendo un padre, vivimos como si no lo tuviéramos. Y vivimos tirados en la vida. Teniendo ojos, no podemos ver, no podemos descubrir el amor de Dios en nuestra vida, no podemos descubrir nuestra identidad. Lo que nos ha dicho San Pedro, sois un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo llamado por Dios para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de las tinieblas y entrar en su luz maravillosa. Y por lo tanto vivimos como mendigos. Vivimos pidiendo lo que ya tenemos por herencia. Venimos suplicando, aunque sea una migaja de algo, un poco de afecto, un poco de reconocimiento, un poco de placer, un poco, no sé, de imagen frente a los demás, un poco de que alguien me quiera. Vivimos mendigando lo que ya teníamos por ser hijos. Es como aquel hijo que pidió la herencia a su padre y se marchó a un país lejano. Es una situación muy parecida. Pero mirad, aparece algo, un elemento que cambia la historia de este hombre para siempre. Y ha cambiado tu vida y la mía y cambia la historia de cada hombre. Está sentado al borde del camino pidiéndole mosna y oye que Jesús con bastante gente, oye un ruido fuerte, oye los pasos de mucha gente, oye el hablar de toda esta gente que va caminando saliendo de la ciudad por el camino y oye que es Jesús nazareno. Fijaros la situación en la que está este hombre, una multitud caminando con Jesús por un camino de tierra polvoriento. Todos queriendo tocar a Jesús, estar cerca de él, escuchar lo que dice. Dice que iba con bastante gente. Y él está sentado en el suelo, al borde del camino, pidiendo limosna, tragándose el polvo de todos los que están pasando. Pero mirad si es consciente de su situación, de su postración, que empieza a gritar, hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Bartimeo había oído hablar de Jesús, estamos en el capítulo 10 de San Marcos. Son muchas las noticias que han ido llegando ya de Jesús, de sus milagros, de sus palabras, de su persona. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Hay un grito, la gente le dice que se calle, que no moleste. Pero este hombre se salta a todos los respetos humanos. Le da igual lo que piensen de él ya. Porque es consciente de que no puede caer más bajo y de que es su única esperanza, es su única oportunidad. Pasa por ahí Jesús de Nazaret. Pasa Jesús de Nazaret. Y grita más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Hay un salmo que dice que mi grito llegó a tus oídos y la tierra fue sacudida y vaciló. Y el Señor extendió su brazo para asirme y me sacó de lo profundo de las aguas. Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza. Es la experiencia de este hombre. Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. A los cristianos al principio no se les llamaba cristianos. Hasta que en Antioquía, él lo cuenta los hechos de los apóstoles, empezaron a llamarles cristianos, los seguidores del Cristo, del Mesías. Los cristianos se les conocía como los llamados. Todo en la vida de los creyentes es una llamada de Dios. El pueblo de Israel es llamado, convocado en asamblea por Dios en torno al Sinaí. Los cristianos son los llamados, fijaros, la relación entre la primera lectura y el Evangelio, del que os llamó de las tinieblas a la luz, a su luz maravillosa. Llamadlo. Llamadlo. Jesús llamando a Lázaro de la tumba por su nombre. El Señor viene con una llamada. Él nos ha llamado. Igual que dijo que exista la luz y la luz existió, el Hijo de Dios dice, llamadlo. De repente, Bartimeo empieza a existir para alguien. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, que te llama. Hay una palabra de vida, una palabra de resurrección. El verbo levantarse es un verbo relacionado con la resurrección. De hecho, la palabra resucitar no existe en origen, en griego, y en muchos idiomas, de hecho, tampoco existe. Recuerdo cuando fui a Alemania en 2011, íbamos evangelizando por las calles y me aprendí el canto de resucitó, el estribillo, me aprendí la palabra en alemán. Y dije, ¿qué significa? Y me dijeron, significa, Él está fuera y de pie. No hay otra palabra para decirlo. Él está fuera y de pie. Es como se dice, ha resucitado en alemán. Levántate, que te llama. Levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Levántate, que te llama. Esta palabra es hoy para ti. Y esta palabra es para que tú la puedas anunciar a cada hombre. Ánimo, levántate, que te llama. El Maestro está aquí y te llama. Le dirán a María de Betania cuando Jesús llega, después de la muerte de su hermano Lázaro. Ánimo, levántate, que te llama. Hay una llamada. Dios te ha llamado de no existir a existir. Dios te ha llamado a la fe en tu bautismo. Dios te llama a ser santo, a ser te llama para estar con Él y para enviarte a anunciar la buena noticia del Evangelio. Ánimo, levántate, que te llama. ¿Cómo fue aquella palabra en los oídos, en la mente y en el corazón de Bartimeo? Que siendo ciego, soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Pero que era ciego. Que está tirado en el borde del camino. El manto era la única pieza que tenían los pobres para vivir. Le servía de ropa, le servía de capa cuando llovía, le servía de manta para dormir, le servía de identidad. Soltó el manto, deja todo lo que tiene. Dio un salto y se acercó a Jesús. La fuerza de la palabra de Jesús es tal que hace nacer una fuerza en el mismo ciego. Como también nos ha pasado a ti y a mí nuestra vida y como pasa con cada hombre a quien pones delante de Jesús, a quien presentas a Jesús. Y fijaros la palabra de Jesús. ¿Qué quieres que te haga? En esta mañana el Señor también te dice a ti, en esta Eucaristía, en este encuentro, en esta llamada que es la asamblea cristiana, ¿qué quieres que haga por ti? Ayer el Evangelio terminaba así. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Hoy se concreta esto. ¿Qué quieres que haga por ti? El Señor te lo pregunta. Cada vez que te presentas ante Él y vienes a rezar, ¿qué pides al Señor? ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que me vaya bien en el trabajo. Señor, que cobre un poco más, que tenga un poco de dinero. Señor, que tenga un poco de salud. Señor, que se solucione ese problemilla que hay en mi casa. El que es consciente de que es ciego, lo tiene muy claro, porque para Bartimeo recuperar la vista es la posibilidad de recuperar la vida, de salir de su postración, de salir de su mendicidad, de poder vivir con dignidad. Rabuní, maestro, que recobre la vista. Fijaros, hay un detalle aquí importante, y es que Bartimeo no era ciego de nacimiento. Ya había visto, pero había dejado de ver. Por eso pide que recobre la vista, que vuelva a ver. Que vuelva a ver el qué. Fijaros, ¿eh? Jesús le dijo, anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista. ¿Qué es lo primero que vio Bartimeo cuando recobró la vista? El rostro de Jesús. Dice un salmo, oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Dice el libro del Apocalipsis, de los salvados, verán al Señor cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá más noche, ni necesitarán luz del ámpara o del sol, porque el Señor Dios irradiará luz sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. El que os llamó a salir de las tinieblas, de las tinieblas a su luz maravillosa. Antes erais no compadecidos, ahora sois objeto de compasión. Lo que está pasándole a este hombre es la salvación, porque al recobrar la vista y ver a Jesús, dice que lo seguía por el camino. Lo sigue a Jerusalén, lo sigue hacia la Pascua, lo sigue hacia su entrega total. Ha venido a dar su vida en rescate por muchos, lo sigue a la resurrección, lo sigue hasta el cielo. Mirad, esta historia de Bartimeo, esta historia de los cristianos a los que San Pedro se dirige, es tu historia y es mi historia, es la vida de cada hombre, rescatado por Cristo, salvado por Dios. A lo mejor en tu vida has podido ver a Dios de una manera muy fuerte, podías ver la luz, podías caminar, podías vivir con alegría y puede ser que en otros momentos o que ahora mismo, que en un momento en el futuro experimentes la oscuridad, vuelvas a experimentar la mendicidad que te lleva al pecado, a buscar unas migajas de un poco de sentirte bien, de un poco de placer, de un poco de afecto, de un poco de reconocimiento. Puede ser que pases por en medio de la noche, que no encuentres al Señor. No tengas miedo porque pasa Jesús de Nazaret. Es un kairos, es un tiempo de gracia. Cada día el Señor pasa por tu vida y cada día puedes gritar desde lo profundo de tu corazón. Dices, Dios no me escucha, prueba a gritar desde lo profundo de tu corazón. En tu oración, con tus palabras, con tus obras, con tus limosnas, con el ayuno, grita al Señor, ten compasión de mí. Porque el Señor escucha la oración de los que le suplican y te pregunta qué quieres que haga por ti. Quiere devolverte la vista, quiere que puedas ver su mano providente en toda tu vida. Quiere que puedas ver que en todo lo que pasa en tu vida, en todo lo que pasa en tu vida, Dios está detrás amándote. Dios está detrás sosteniéndote. Dios está llamándote a la vida eterna. Dios está llamándote a dejar el pecado, a vivir en santidad. Dios está llamándote al cielo, a ser testigo suyo en medio de este mundo. En todo lo que pasa en tu vida, Dios está aconteciendo para bien de los que le aman. En todo. Pero si no recibes la luz de la palabra de Jesús, tu fe te ha salvado. No puedes verlo, ni tú, ni yo, ni nadie. Y no podemos ver al Señor en medio de los acontecimientos de este mundo y no entendemos nada de lo que pasa, de las circunstancias históricas, de los discursos políticos, de las falsas promesas, de todos los supuestos Mesías que vienen a salvarnos. No sabes distinguir el bien del mal. No puedes experimentar el amor y la ternura de Dios en medio de tus sufrimientos y de la cruz. Maestro, que recobre la vista, que vuelva a ver, que podamos seguirte Señor por el camino, que podamos ser levantados de nuestra postración, que podamos experimentar que tú nos has llamado de la tiniebla a tu luz maravillosa, que nos alimentemos de ti, que podamos vivir como lo que somos. Hijos tuyos, sacerdotes, profetas, reyes, que podamos dar testimonio de tu amor y de tu misericordia en medio de este mundo. Que así sea.